hola canta players bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a ver chicos un nuevo evento que salió en pug mobile un growing pack que bueno ya les voy aclarando que creo que es por región así que nada dicho de los chicos vamos a buscar acá lo podemos ver en esta parte de acá si ustedes tienen ese evento puede que las haya salido uno diferente así que cogido con eso y ahora van a ver a qué me refiero con el tema de que puede que haya salido uno diferente bueno vamos a la parte de ciber week y acá tenemos chicos custom pack del 28 del 11 al 12 perdón al 4 del 12 así que dicho eso también aparece acá esperamos un poquito acá está el growing pack y bueno como ven tenemos diamantes rojos por esa razón dije que puede ser un evento chicos que esté por regiones o como están ciber week puede que a ustedes les haya salido alguno diferente así que vamos a ver estos chicos cómo funciona pues bueno tenemos que hacer las misiones que están acá que son bastante simples como ven son gastar bp completar partidas y lo de siempre es pasar tiempo en el juego hacer eliminaciones y bla 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 tenemos que juntar 800 puntos y podemos recolectar la recompensa final que es esto de acá que tenemos que gastar 400 usc y 800 puntos y nos devuelven los usc nos dan diamantes y nos dan el traje también podemos canjear otras cositas como son el gorro pero acá ya no te devuelven el 100% de los usc así que la mejor opción podría hacer canjear el traje claro se los voy a mostrar y también podemos comprar lo que es la como llamo esta mierda creo que es este acá tenemos el traje que está bueno no está tan mal y además es gratis o sea que tampoco se puede que se pueden quejar y bueno en la cadena vecino figura ahí pero bueno si vamos a canjear acá tenemos esas skins también y el gorro vale 24 moneditas de esta el cual bueno no está tan bueno o sea zafa pero tampoco tanto y bueno también podemos cambiar algunas otras cosas y es que tenemos lo que son más diamantes yo me gasté todo en la última cajita que era esta esta que lo que es el casco la skin de arma y la máscara de dinosaurio pero ustedes pueden buscar alguna otra skin dependiendo de su región obviamente como ven acá hay muchas opciones y hay alguna otra skin que están bonitas como por ejemplo el de asia tiene algunos trajes de estar que me gusta mucho tienen algunas skins como éste acá m estos trajecitos que están bastante baratos la parte de abajo están por acá también tenemos mochilas así que tienen muchas cosas chicos que pueden ganjar otra fac sacaron los trajes de esto a nuestra casa está este traje me gustaría tenerlo de verdad está bastante bueno y que se yo hay muchas de quien chicos que ustedes pueden ver este cara está tremendo así que eso lo van a ver ustedes chicos así como no grow impact nuevo háganlo complete las misiones recolecta en esa skin y nada chicos nos vemos pronto en un nuevo vídeo vivo ahí lo que es la cámara que está bien es y y y y y y y y